El objetivo de hoy es que nos vayamos con esto del determinado alcance territorial, donde lo vamos a aplicar, si lo vamos a lanzar para toda la provincia, para la ciudad de Ungec, para algunos parios, puede ser concentrado, distribuido en el puerto. Eso lo vamos a decidir desde todos acá, qué instituciones van a terminar participando, qué temas se van a abordar, o sea, la tendencia de la uña. Llamo a la plataforma, se rompiera, lo dice, llamo a la plataforma, o eso es lo que te gusta. Esos tres temas los vamos a trabajar, y los vamos a trabajar sobre distintos ejes que tienen que ver con estos. La comunicación, cómo nos vamos a comunicar con los ciudadanos, no está definido. Se hicieron respuestas, pero no está definido, lo vamos a decidir entre todos. Cómo nos vamos a coordinar entre todos los organismos, cuando ocurra algo, qué aspectos normativos vamos a tener que respetar, o agregar a la normativa que ya existe, qué riesgos y amenazas vamos a atender, qué emergencias vamos a atender, y qué información de monitoreo va a tener toda esa plataforma para poder ir a trabajar. Esas definiciones de eso, aunque parezca una locura, las vamos a hacer hoy, a las 5 de la tarde las vamos a tener a resuelto. Seis horas para seis temas, es casi una hora por tema, pero no están así, porque acá hay un juego matemático, como decía Alejandra, que tiene un montón de reuniones, van a ser 18 reuniones hoy. Ah, siete reuniones, nueve y nueve. Entonces podemos hacer dos horas, la sala 1, la sala 2, están totalmente pautados, así que déjense llevar por la regla del juego, no hagan nada que no corresponde. Van a usar distintos roles. Aquellos que no tienen el cartenito, porque llegan tarde, o porque no les interesa partir, o no pueden ajustar todo el día, van a ser agentes de polinización. Son como la visita que van y vienen, no hacen nada más que llevar cosas a un lado, ideas, se parece que eso no está bien, se lo dicen cuando... Pero no pueden hablar en la reunión, así que cuando vuelta alguien se cambie de rubro, no vamos a ver cómo, van a poder comentar algo. Si necesitan cosas, porque eso no hace que es importante, bueno, eso no hacen años. Pero los roles importantes, son todos los que tienen número, van a poder dos conceptos. Uno como miembro, que quiere ser alguien que aporta su idea al problema, aporta lo que quiere hacer, y el crítico. Me va a escuchar un rato lo que se está diciendo, pero va a tener la oportunidad de crítica, que está obligado a criticar. No está mal, es que está bien criticada, porque es la tensión que va a producir que las ideas sean públicas. No estamos todos para el mismo lado. Va a haber tres reuniones de cada neurona. ¿Qué es una neurona? Una neurona es un grupo de personas, nueve personas, que se dedican a resolver algunos de estos temas. Así que hay una neurona para seis neuronas, una para cada tema. ¿Sabes cómo trabajan las neuronas? Haciendo sinapsis. El problema nuestro es que somos neuronas aisladas. Entonces lo que vamos a hacer en este juego es producir esas sinapsis. Entonces los temas de comunicación van a impactar en el monitoreo. Los temas de normativa van a impactar en cómo nos tenemos que coordinar. Y ese es el problema. Somos aislados, tratamos los temas en forma aislada, y los tenemos que tratar en forma coordinada. Y eso es lo que va a hacer luego a producir. Así que acá está el programa de reuniones. Y esta es la reunión que ahora va dentro de donde todo va a empezar. Acá tengo el layout de la sala 1. ¿Lo ven? Sí. Se me ocurrió que era más fácil entrar por acá, pero lo veo ahí. Así que acá adelante se sientan cinco personas que se identifiquen en esta reunión. Están por todos lados pegados papeles y demás. Y la gente que está con los facilitadores tiene la lista de qué número quieren pintar ahora acá. Se sientan los que son miembros adelante. Y los que son críticos, los que son cuatro, se sientan atrás. Y ahí está la secuencia. El facilitador le va a dar cuatro miembros a cada uno de los que están acá adelante para que expresen su idea respecto a la temática que están focalizando. Terminan de hablar, el facilitador tiene el poder de decir no hables más, pasá de la placa. Y hay algunos que hablan con los codos y otros que no hablan. Tenemos que lograr que todos hablan. Eso es equilibrio. Y una vez que termina esta primera pasada, le da la palabra a los críticos, que son los que están atrás. Y los críticos están obligados a criticar cualquier aspecto. Desde el punto de vista de que me parece que uno habló mucho, hasta lo que están diciendo culano no es tan así. Y me parece que sería mejor hacer esto. O sumaría lo que dijo culano a las cosas. Todas esas características las puede ser el crítico. Cuando termina la vuelta del crítico, serían los otros 30 minutos, vuelven la palabra a los que están adelante. Y asimilan ese impacto de la crítica. Y lo traducen en cómo lo consensúa. De hecho que está acá, va a surgir entonces en ese rotafolio los puntos en los que están de acuerdo. En la primera pasada, la neurona se va a unir tres veces para cada tema. Cada neurona, cada neurona, se va a reunir tres veces. En la primera pasada, el foco es qué nos preocupa sobre el tema, comunicación con el ciudadano, el Mermet, lo que sea. Dentro de un rato, después de otras reuniones, que van a hacer que todas las ideas se piensen a rezar en la cabeza, volvemos al mismo tema. Pero ahora con otra consigna. ¿Qué me gustaría que pase? ¿Cómo haríamos? ¿Qué deseamos que ocurra? Y ahí volvemos a hacer lo mismo. El mismo juego. Bajan de vuelta los otros temas, se me mezclan las ideas, escuchan lo que dicen los otros, tal, 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 tal. Vuelvo y la tercera vez que esta neurona se asienta en este lugar, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sabemos cuáles son las dudas, los problemas, sabemos qué nos gustaría, qué podemos realmente hacer. Y eso es lo que va a quedar como consigna de trabajo para la venta continua y con la meta por el 3. ¿Se dan cuenta de esto, no? Acá está la lista de participación, y lo que está pegado en la... Fíjense, ustedes tienen un número, así que ahora que tengan que cada 1 a la 2, el número que tienen ustedes, saben si son miembros o son fíjitos. No hay demasiado... Por eso tienen número, no hay quien nos gusta poner número de las arzólicas. Pero en este juego somos neuronas, en realidad las personas no son las neuronas, acuérdense, las neuronas son el grupo que se sienta acá de 9 personas, y ustedes son nada más que sinapsis. Sinapsis entre las neuronas. Ahí está. ¿Cómo se forma esto? Para los que ya algunos lo escucharon el otro día, pero esto está basado en la física, tomada en la naturaleza, y busca el equilibrio total de las ideas que ustedes tengan. Así que acá no hay forma de que alguien imponga las ideas a los demás. No hay forma. Todos van a estar equilibradamente atendidos, si juegan, por supuesto. Si se sientan ahí y no dicen nada, no va a pasar nada. Bueno, acá están donde ustedes son las conexiones, las neuronas que se forman, y estas son las figuras geométricas que nos están guiando el juego. Por eso es que está todo muy matemáticamente relacionado. No es que yo puedo irme ahora, puedo ir a tal reunión, me gustaría ver el tal tema, no, no, no. Ahora se toca a esta, porque van a tener que entender lo que el otro piensa respecto al otro tema, para que después puse ese conocimiento que acabas de adquirir en el resultado que tenemos. Si ustedes hacen esa figura, la hacen físicamente con barras, la botan con una pelota, botan con una pelota, botan, rebotan, no tienen aire, rebotan, tienen algunos principios que están en la naturaleza. Y por lo tanto, quiero que la pelota rebote y se va quedando, así les van a pasar con el sireno. Les va a pasar con el sireno, van a empezar a deshazón a dos alas, las personas que se van dando, recuerden que cada uno es una reunión, y ahí está más o menos buscado como este es la llave que tenemos aquí. Así que, sin más palabras, vamos a empezar a jugar.